¿Cuántos moles hay en 54.7 gramos de carbonato de calcio? Para lo cual vamos a usar esta definición la cual permite calcular la cantidad de sustancias moles con la masa en gramos. Pero vamos a necesitar la masa molar. Como el enunciado no da la masa molar debemos calcularla con la fórmula molecular que si está dando el enunciado. Para eso vamos a operar entre paréntesis las masas relativas o pesos atómicos sin unidades. Entonces para el calcio vamos a tomar un valor de 40.08 que se repite una vez. Para el carbono 12.01 que se repite una vez. Y para el oxígeno 16.00 que se repite tres veces. La solución de esa operación debe multiplicarse por la constante de masa molar que es gramos sobre mol. Para que las unidades de la solución sean concordantes dimensionalmente. Dicho esto operamos la aritmética. 40.08 por 12.01 más 12.01 más 16.00 que se repite tres veces. La solución va a ser de 100.09 gramos sobre mol. Entonces ahora ya podemos hacer el cálculo principal. La identidad de la sustancia es el carbonato de calcio. La masa 54.7 definida para tres cifras significativas. La masa molar 100.09 gramos sobre mol. En el análisis dimensional gramo que multiplica y divide se cancelan. Mol que divide una división en realidad estaría multiplicando. Y mol es unidad de cantidad de sustancia. Justo la variable que pretendemos calcular en la unidad que nos piden calcularla. Por lo tanto dimensionalmente el ejercicio tiene sentido y lo único que queda es operar los valores. 54.7 entre 100.09. La solución será de 0.547 a tres cifras significativas. Por lo tanto en 54.7 gramos de carbonato de calcio hay 0.547 moles de dicha sustancia. Bien eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de química general. Así como enlaces a los aspectos teóricos de sus conceptos. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.